En el marco de la firma de un convenio en materia cultural y turística entre Michoacán y Guanajuato, realizada por los mandatarios de ambos estados en 2017, la tarde de este martes fue anunciada la novena feria de la planificación 2018. Al realizarse en Acámbaro, Guanajuato, autoridades de turismo de ambas entidades manifestaron que esta es una manera de fortalecer las relaciones y los productos de cada entidad en materia turística y cultural, con el fin de que ambos estados crezcan y se beneficien de ello. Laura Chávez López, titular del turismo de Michoacán, indicó que hay mucho por compartir entre los estados, muchos aspectos en común, sumando los esfuerzos, se puede obtener un buen producto regional turístico.